Yo quiero ser reina de Loja porque deseo compartir con la ciudadanía mis ganas de fomentar el turismo, rescatar la cultura, el arte, la música y nuestras tradiciones. Que la gente ecuatoriana y del mundo entero conozca a nuestra pequeña pero hermosa ciudad. Me llamo Karen de Llaneira Cárdenas Ríos y represento a la Parroquia Sucre.